... María Cecilia Fernández, Julián Denaro, Gustavo Roja, lamentablemente con problema de comunicación y quien te habla, Susana Nasruti. ¿Qué tal, Susana y equipo? ¿Cómo están todos y todas ahí en la radio? Buenas noches. Bueno, queríamos charlar con vos sobre el tema de ayer, sobre el tema del Tribunal Superior de Justicia, que nos digas un poco qué es lo que pasó, cuál fue el proyecto, que nos cuentes. Contale a nuestros oyentes. Bueno, ayer en la legislatura porteña estábamos discutiendo un proyecto que originalmente era de notificaciones y audiencias virtuales, algo que en un contexto, además de pandemia, todos entendíamos y compartíamos. Y en el marco de ese proyecto, un diputado oficialista introduce dos artículos que no tenían nada que ver con el proyecto que se estaba discutiendo para habilitar o intentar habilitar, porque planteamos que tampoco es competencia de la legislatura hacerlo, intentar habilitar que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad resuelva en el marco de causa que tramitan en la justicia nacional. Esto que sin dudas tiene grandes déficits en términos formales, en términos de competencias, también tiene una internacionalidad política muy clara, porque quien viene intentando hacer esto es ni más ni menos que el propio Mauricio Macri en el marco de la causa Correo, en donde intentó que el Tribunal Superior de Justicia apartara a la jueza nacional que había decretado la quiebra. Entonces, lo que nosotros y nosotras planteamos es que este proyecto tiene nombre y apellido, es Mauricio Macri y busca garantizar la impunidad de él y de su familia en el marco de la causa Correo, así como también digitar la resolución de otras causas de interés político que hoy tramitan en la justicia nacional para que sean resueltas por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que le recordamos a todos y todas que tiene entre sus miembros al ex viceministro de Justicia de Mauricio Macri, Santiago Tamendi, a la candidata de Mauricio Macri de Procuradora de la Nación, es decir, está integrado por, diríamos, amigos y amigas casi de Macri y Larreta. Sí, Adrián, ¿quieres hacer alguna pregunta? Buenas noches, legisladora, ¿cómo le va? Adrián Albor la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Esta técnica del pro de los caballitos de batalla, de los caballitos de Troya, ya la habíamos vivido oportunamente cuando, en el marco de la supuesta reparación histórica, que pudo haber sido muy histórica, pero reparar no reparó nada, sino que fue un saqueo a los jubilados, nos introdujeron el blanqueo que después incluso se modificó por decreto para que la familia de Macri pudiera blanquear. Esto es algo que hacen habitualmente, cuando hablamos, vamos a explicarle a los oyentes, que cuando hablamos de oficialismo en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de la RETA, estamos hablando de Puntos por el Cambio, estamos hablando por el PRO, por la alianza del PRO y de la UCR, ¿no? Esto es algo que suelen hacer, esto de aparecer de sopetón, así de sorpresa, con artículos que les enchufan entre medio de otros artículos a ver si pasan desapercibidos. Bueno, mirá, ayer te estaba por votar otro proyecto que era para sancionar, para aprobar 15 convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos son acuerdos entre el gobierno de la ciudad, aclaro, y constructoras privadas, para que a cambio de una suma de dinero las constructoras puedan construir más alto de lo permitido. Están por votar esos 15 convenios y unos minutos antes de la votación nos traen el texto nuevo que se iba a votar, en el que se retiraban algunos, se dejaban otros. Sí, la verdad es que el PRO, Macri y la RETA siempre han usado la legislatura porteña como casi una escribanía del Ejecutivo. Muchas veces nosotros planteamos que en función de la especulación inmobiliaria que favorece la RETA, que prácticamente parecen los representantes de las inmobiliarias más que de los porteños y porteñas, bueno, funcionan en el Ejecutivo local como una inmobiliaria de la que la legislatura se escribanía. Bueno, ahora también sabemos que el Poder Judicial, o que pretenden tener el Poder Judicial también de rodillas para que cuando uno va a recurrir a alguna de estas cuestiones, el fallo lo tengan ya discutido previamente. Entonces, efectivamente ellos hacen de este tipo de cosas con sus mayorías en la legislatura. Hoy la vicepresidenta de la Nación lo planteaba en Twitter. Efectivamente el oficialismo de la ciudad está a un solo legislador de tener los votos necesarios para reformar la constitución de la ciudad. Entonces, estas cosas son las que hay que acordarse cuando vamos a votar para estas elecciones. Ni más ni menos se define, por ejemplo, la composición de la legislatura. Entonces, es muy importante que siga fortaleciéndose las voces de la oposición, porque ya vemos lo que hace el oficialismo con las mayorías que ostenta en la legislatura porteña. ¿Estás motivada, Susana? Hola. Hola, sí. Yo quería... La verdad es que estoy anonadada con lo de ayer. No, no, no. No cabe en mí. Y quiero decirlo que por más que sé quiénes son los del PRO y por más que sé quiénes son los de Juntos por el Cambio, no dejan de sorprenderme en llevarse por delante todo. Ellos que hablan de republicanismo, ellos que hablan de institucionalidad, hacen una modificación inconstitucional, que no tiene nada que ver, que es una aberración jurídica, legal y que, como bien dijo Lucía, tiene que ver, tiene nombre y apellido, se llama Mauricio Macri, Correo Argentino, ¿no? Yo digo, ¿qué es...? Primero, la presidenta hoy hizo mención, dijo Republicanos de Morondanga, y retuiteó tu intervención, Lucía, en la legislatura. ¿Me equivocó? Correcto. La vicepresidenta, sí, visibilizó esto que se había discutido ayer y lo que habíamos planteado desde el bloque de frente de todos. Sí, sí, sí. La verdad que te felicito porque fuiste tendencia, como dicen los que están acostumbrados al Twitter. Lo que te quería preguntar, ¿piensan hacer algún otro tipo de acción al respecto? Más allá de todo lo que se está programando por instituciones sociales, asociaciones, grupos de abogados, etcétera, etcétera. Esto ha recibido la reprobación del Colegio Público de Abogados, de la misma asociación de magistrados, que no se puede explicar de quien me avista. ¿Desde la legislatura piensan algún otro tipo de acción? Bueno, efectivamente, como bien decís, hay distintos organismos. Creo que hay un gran consenso en torno a esta ley, en torno al rechazo de esta ley. Entonces hay un gran consenso que creo que va a impulsar que efectivamente haya presentaciones judiciales. Entiendo también que se está convocando una movilización para la semana que viene, en las puertas del TCJ, por parte de algunos espacios de abogados y abogadas laboralistas y sindicatos. Y bueno, evidentemente esto en algún momento también va a tener alguna discusión, me parece, a nivel judicial, porque la propia Corte Suprema tiene para resolver causas vinculadas, como son Levinas o incluso la causa del Correo. Entonces efectivamente esto que se sancionó ayer no queda así como está, sino que se sumerge en un pantano jurídico y político que en algún momento va a tener que resolverse de otra manera. Y claramente no es con la sanción de una ley que entendemos es inconstitucional por parte de la legislatura porteña. Así que lo estaremos siguiendo, lo seguiremos denunciando y, bueno, intentaremos que este tipo de avanzada sobre la justicia para favorecer a Mauricio Macri no tenga lugar, ¿no? ¿Qué otra...? ¿Qué va a pasar la semana que viene? Ah, sí, creo que hay elecciones en graduados. ¿Le podés contar a los oyentes que son abogados y abogadas egresados de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derechos, o bien que ejerzan, sean profesores, ¿no? Sí, exactamente. La semana que viene hay elecciones del claustro de graduados en la Facultad de Derecho de la UBA y ahí hay una gran lista que es la del Frente de Abogados Populares que encabeza Martín Río y que, bueno, también se han expresado en torno a este tema del que veníamos conversando y que de hecho está bastante atravesado porque algo que también comentábamos a hacer en la legislatura porteña es que integrantes de la mesa judicial de Macri, como es el caso de Pablo Clucelas, van en la lista de graduados de San Jamorada en la Facultad. Entonces, evidentemente todo esto está muy atravesado, así que también es importante ir a votar la semana que viene a la Facultad de Derecho quienes sean graduados y graduadas de esa casa. O sea que nuestros oyentes y oyentes tienen dos misiones. Primero el 14 de noviembre, fijarse bien a quién votan en la ciudad porque van a pasar estos atropellos como el de hoy, como el de ayer, y van a seguir pasando. Si siguen teniendo la mayoría automática que tienen. Y el segundo, la semana que viene, ir a votar la lista de graduados de Frente de Abogados Populares encabezada por Martín Ríos, que no hay socios si irán a votar graduados. Es decir, de ahí salen nuestros abogados. De ahí salen los abogados que después salen a justificar el proyecto que ayer claramente nuestros legisladores y sobre todo Lucía Cámpora han logrado reprobar y votar en contra con discursos realmente excelentes. Así que Lucía, te agradecemos. La nota se nos termina el programa. Te vamos a volver a llamar y te felicitamos por tu intervención. Y bueno, nos veremos la semana que viene votando en grabados. ¿Qué te parece? Así es, allí nos veremos, Tuzanas. Les mando un abrazo a todos y a todas y gracias por la comunicación.